Vamos a tener una conversación con el Padre Jesús Espeja, que es un fraile dominico que desde hace 10 años nos viene acompañando aquí en C20 Paz, en los programas de licencia, de la licenciatura canónica, y también está con nosotros el Padre David Pérez, que es un sacerdote de Torreón, en México, que también ha sido alumno del Padre Jesús. Y pues queremos aprovechar para compartir con el Padre, pues algunas de sus experiencias, ¿verdad? En ese sentido, Padre David, no sé si tenías raquearlo y comentarle al Padre y empezar el diálogo. Claro que sí, ante todo gracias Padre por estar acá en América Latina compartiendo su visión. Bueno, así de pronto, ¿qué significa el concilio a más de 50 años? ¿Qué evaluación haría del concilio de manera breve? ¿Qué efectos ha tenido en la vida práctica, en el interior de la Iglesia, el hecho que ya hemos celebrado un concilio numénico hace más de 50 años? Bueno, pues es un gusto poder hablar por un sacerdote joven, un presbítero, de México, ¿verdad? Porque quienes van a llevar a cabo la herencia del concilio ya no fallan. Son ustedes, y yo tengo la obligación, pues de transmitirles un poco mi experiencia, por eso la pregunta me gusta, ¿no? Si le puedes seguir a vos, pues encantado. Bueno, yo viví el concilio como un acontecimiento tan agradable, tan renovador, que para mí me cambió la vida. Y yo no puedo dar marcha atrás ya. ¿Qué significó el concilio? Pues el concilio significó, en todo y sobre todo, una llamada a la Iglesia, un rejuvenecimiento de la Iglesia por el Espíritu, para que saliera de su cerrazón y tomara conciencia de que ella no tiene sentido si no es el servicio de la humanidad. Cuando el concilio dijo los gozos, las esperanzas, las tristezas y las conquistas de la Iglesia, perdón, de la humanidad son también de la Iglesia, y que nada humano era ajeno a los cristianos, a los discípulos de Jesús, dio un vuelco total. Dicen, señores, lo más importante de la Iglesia no es su seguridad, su montaje, su poder temporal. Lo más importante de la Iglesia es que sea transparente y signo creíble de Jesucristo que sigue vivo en el mundo y sigue animando a la humanidad. Eso para mí fue decisivo. Y lo que fue decisivo también, muy importante, es que hablar de la Iglesia, sí, ciertamente, hay una estructura, hay una institución, hay una jerarquía, dice, pero todo eso está orientado a una comunión de vida, donde todos los bautizados tienen el mismo espíritu, nadie es más que nadie, y el poder que se concede, que se encomienda a los obispios, a los pervíteros y a los diáconos, no les da más dignidad. Esto que ahora el Papa lo dice con toda claridad, ¿verdad? En la exhortación, la alegría del Evangelio, que el poder en la Iglesia no da nunca más dignidad, pues esto fue del concierto. Son las dos cosas. La apertura, servir al mundo, servir al reino de Dios que crece en el mundo, y hacer que la Iglesia, ante todo y sobre todo, no sea una pirámide, donde estemos buscando el poder, sino una fraternidad donde el poder sea la expresión de un servicio en el amor a los demás. Yo creo que ahí están las dos claves fundamentales, el concilio. En esta segunda clave que mencionan, la vocación bautismal, que nos da a todos una misma dignidad, ¿por qué no ha permeado en la práctica, en la mentalidad, tanto de los ministros ordenados, como de los mismos laicos bautizados? ¿Por qué la vocación laical se sigue viendo como una vocación menor, segundona? Te entiendo, te entiendo. Primero, jóvenes, que hay que acostumbrarse a que los cambios en la Iglesia van muy despacio, porque la Iglesia ha estado durante siglos siendo reducida en la mentalidad de la gente al clero. Y ha identificado al clero con el poder. Eso no cambia en la noche o en la mañana, esa mentalidad. Los cristianos ven al sacerdote, ven al obispo, pues, pero no son solo los cristianos. Es que la gente percibe mucho la Iglesia, cuando hablan de Iglesia, la identifica con la jerarquía. Y que hablan los jefes y los servidores, ¿verdad? Y viene a la Iglesia, pues, como unos que enseñan, que presiden, que mandan, y otros que son los desgraciados. Es decir, que están ahí para obedecer, para aprender y para estar cruzados de brazos cuando se hace la Eucaristía y en silencio, para que no interrumpa la cura. Eso se ha hecho durante muchos años. Entonces, no va a cambiar la noche a la mañana. Va a depender de nosotros y también de los laicos. Ustedes, doctor jóvenes, permítenos, no entren por los esquemas míos. Ustedes tienen que entrar ya por la orientación del Vaticano II. Ustedes son los que presiden una comunidad de bautizados y recordar a mí que hacía San Agustín. De ustedes, de vosotros, soy presbítero. Con ustedes, con vosotros, soy cristiano. Ustedes tienen que ir por ahí, pero no se escandalice de que no cale tan a fondo esto. Hemos pasado 50 años de concilio. Ha habido una primera época, los 20 primeros años, en que se hicieron nuevas experiencias y sí, con una gran ilusión y tal. Pero, a partir ya de los años 80, un poco antes, la Iglesia creyó conveniente pues de alguna forma reorientar eso porque era una dispersión. Y yo creo que se hizo bien también eso. Esa temporada pues fue un poco pues no perder la identidad. Ahora viene el Papa en una tercera etapa posconciliar del Papa Francisco y sin renunciar a lo que han dicho los papas anteriores les están diciendo clarísimamente necesitamos una Iglesia en salida. Necesitamos una Iglesia donde las estructuras no dificulten la comunión de vida y la misión. Pues ¿qué más tienen ustedes, los jóvenes? Es decir, tener la herencia del concilio. Luego, la dificultad que hemos tenido en estos 50 años para recoger la herencia del concilio y ver que ahora mismo el Papa anterior Benedito XVI que él lógicamente creía esta Iglesia que está con el Papa actuado seguramente alegrándose de que por fin este hombre está haciendo lo que yo no pude hacer. ¿Qué más tiene usted de los jóvenes? ¿Por qué no van a decir es que no se está acuerda? El obispo de Roma de alguna forma pues que es la cabeza de todo el Conjecente escopal nos está diciendo hay que ir por ahí ¿por dónde? Por donde nos solicitó el concilio abrirse al mundo creerse y otro detalle que no me ha preguntado usted me ha preguntado es que este Papa está recogiendo algo sin lo cual el concilio no tiene ningún sentido y es que en el liado con el mundo el lugar para dialogar con el mundo son los pobres y este Papa en esta misma exaltación lo ha recogido clarísimamente. Entonces ustedes en México en América Latina donde realmente el concilio cuajó en Medellín si el concilio no se hubiera hecho a Medellín ahora tienen que tomar conciencia que son ustedes siguiendo a Medellín los que tienen que llevar a toda la iglesia a ver mensaje no hay posibilidad de dialogar con el mundo moderno si nosotros no llevamos en nuestro corazón y en nuestra acerta el clamor de los pobres que es el clamor del Espíritu. ¿Me tiene la cuestión? Es apasionante la labor que tienen por dentro de ustedes pero no solo en México en Nicaragua en Guatemala no, no la labor que tienen es ser testigos desde aquí creíbles para una iglesia en Europa que no sabe cómo dialogar con el mundo moderno que está buscando que intenta dialogar pero que quizás nos falte la clave fundamental del diálogo el clamor de los pobres que ahora no solamente es América en el sistema que tenemos dentro de Europa hay mucha gente pobrecida pues por la ideología hay un sistema que es una ideología nefasta no es pobre ¿verdad? En estos dos temas que toca los pobres y las conferencias del Episcopo de América Latina desde tu mentalidad europea occidental ¿cómo has visto este recorrido que ha hecho la Iglesia de América Latina en las últimas cuatro conferencias? las cuatro conferencias de América Latina son continuidad del concilio y sin esas cuatro conferencias el concilio no se puede entender en América Latina no hace nada sin el concilio que mandó los gozos y las esperanzas de este mundo son términos de la Iglesia no se había celebrado Medellín porque Medellín no fue más que aplicar el concilio estos obispos los grandes padres de la Iglesia de América Latina llegaron aquí y se nos mandan leer los signos del tiempo le dieron los signos del tiempo y nos dicen nosotros percibimos como un signo del tiempo un clamor de las mayorías empobrecidas que buscan liberación y no les viene de nadie sin el concilio no se me ha dado esto pero a su vez estas conferencias que son siguen siendo el magisterio lanzan a toda la Iglesia y dicen señores lo que manda el concilio que es el diálogo con el mundo moderno no lo vamos a hacer sino desde los pobres ¿me entiende la cuestión? y ese hermenéptica no es para América Latina es para el mundo entero la encíclica de Papa Benedicto sobre Caritas Inveritate en el fondo no hace más que eso dice señores la hermenéptica que están llevando ustedes en este sistema que se ha impuesto mundialmente es la hermenéptica de la economía y de la comercialización yo les ofrezco a otra lógica la lógica de la misericordia del don de la compasión que es la lógica que inspira toda la nación por los pobres ¿verdad? el Papa Benedicto y el Papa actual cuando él dice de una forma muy pastoral como habla este Papa que le tiene en todos dice bueno la verdad es que yo leo el Evangelio y veo que el Señor me ha invitado nos ha invitado a la Iglesia no a ir con los poderosos sino que nos ha invitado a los pobres a los excluidos esos que no pueden pagarte nada y dice no separemos la fe cristiana de los pobres ¿te acuerdan esa verdad? bueno pues está bien yo como europeo estoy viendo que o la lógica de la compasión y de la gratuidad entra en el sistema actual que se ha impuesto o no hay salida ¿me entienden la cuestión? ¿por qué? pues porque tenemos una economía en la globalización clarísimo que funciona con la racionalidad económica pero no con la ética y por tanto está preocupada de producir más de almacenar más recursos y no de las personas que las personas pues son utilizables en la medida en que económicamente rindan vale y si no son material de ese tipo por eso es muy importante que piensen en esto que la misma comunidad europea actualmente de no entrar por esa lógica acabará en unos países ricos y en otros pobres dentro del mismo Europa y la deuda es una famosa que ustedes tenían hace años ¿recuerdan? pues ahora tengo la tercera de Grecia España Portugal que son países relativamente pobres en ese conjunto ¿por qué? porque la riqueza de los pueblos no es el dinero padre entonces tú estás diciendo que el mundo Europa el sistema económico tiene que aprender de América Latina la opción que hizo por los pobres sí pero con tal que América Latina no entre en el sistema porque ustedes están a punto también de ser colonizados por el neoliberalismo capitalista no entiende la cuestión si la iglesia de América Latina se mantiene fiel al concilio y a las conferencias episcopales desde 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 Rioja Nello pero vamos a poner desde Medellín a Santo Domingo si ustedes se mantienen fiel esta iglesia va a ser profética para la iglesia de Europa pero si ustedes aceptan sin más esa otra lógica de la comercialización que nos corrompe a todos estamos perdidos ¿me entiendes? de verdad que sí ahí tienes una buena beta para tu ministerio y todos tus hermanos permíteme padre y si tenemos que hacer una evaluación de este tema tan controversial a veces la convicción de optar por los pobres esta opción que se ha hecho a lo largo de 40 años quizá podríamos cuestionar a ver pero los pobres siguen siendo pobres los países de América Latina siguen en muchos de ellos con casi la mitad de su población empobrecida entonces ¿cómo evaluar esta opción por los pobres? ¿qué frutos ha tenido y en qué se ha limitado? vamos a hablar cuando el dominico cuando el dominico padre Aleph trabajaba como un obrero allá por la mitad de mediados del siglo pasado le preguntaron oiga usted ha convertido a alguien hasta con su obrero dice no yo no he convertido a nadie pero en realidad sí hemos hecho los obreros van cambiando y se dan cuenta que en la iglesia no se identifican con los ricos la acción cristiana por los pobres no es la opción marxista de creer que es que los pobres son muy puros muy limpios muy justos y si suben arriba se va a regar la cuestión la clase obrera ¿verdad que sí? no los pobres son tan egoístas como los demás y a veces dice bueno yo opto por los pobres y tal pero la verdad es que no alegro nada dos cosas primero la misión de la iglesia no es ser política no es un partido político para grandes cuestiones y tampoco una ONG universal para solucionar las deficiencias económicas la misión de la iglesia es religiosa y usted y yo estamos enamorados del Dios revelado en Jesucristo y el Dios revelado en Jesucristo la encarnación sabemos que es Jesús de Nazaret optó no por las grandezas ni por las leyes ni por los preceptos optó por la vida de los seres humanos y la dignidad de los seres humanos entonces usted va a gastar la vida por esa causa no lo va a hacer directamente la iglesia será una luz para que los políticos los economistas den soluciones a los problemas ¿me entiende la cuestión? pero la grandeza está aquí es que mientras la iglesia se deje inspirar por esta misericordia hacia los pueblos denunciados que es la misericordia hacia todos en el fondo la iglesia crece ¿me entiende la cuestión? no es saber si alegramos el mundo es saber si usted crece como iglesia es decir como una comunidad que ha experimentado la misericordia de Dios en Jesucristo y realiza su vida inspirada por la misericordia ¿se dan cuenta? no yo me voy a morir solamente y el mundo sigue dando vueltas y la injusticia estará siempre generándose porque elevamos esa esquizofrenia en nosotros ¿verdad? y somos evidentemente nos apropiamos queremos ser dueños absolutos de todo eso pero ¿qué se trata? es que si yo realmente vivo esos sentimientos y actúe de misericordia primero está creciendo la iglesia y segundo la iglesia está haciéndoles ¿me entiendes? esto es lo que tienen que incentivar ustedes esto es fundamental Padre Jesús hay un aspecto también importante y es que una de las grandes generaciones del concilio fue precisamente el reescurrir a la iglesia como misterio de comunión ¿sí? ¿esas implicaciones sigue teniendo hoy para esta iglesia que estamos ya comenzando este nuevo siglo o 15 años de este nuevo siglo ¿qué le dice a la iglesia hoy? ¿qué le presenta a la iglesia de comunión? pero mira es muy importante cuando hablamos de iglesia de comunión estamos hablando de la iglesia de una comunidad de vida y cuando hablamos de vida estamos hablando de la vida de Dios tal como se manifestó en Jesucristo y nosotros hemos intuido que Jesucristo Dios es amor es padre ¿verdad? que Jesucristo vivió como hijo por tanto encarnado y que Dios es espíritu también que nos sigue acompañando la historia y el corazón y dijimos bueno pues Dios no es un monolito es comunidad comunidad de personas por decir algo donde las singularidades se respetan se dan cuenta ¿verdad? y ahí tenemos una comunidad ideal donde las personas se constituyen no dominando a la otra sino apoyando y afirmando a la otra aplique usted eso a la iglesia crear una comunidad donde no se aplastan las singularidades pero donde las personas y las distintas iglesias locales crecen no tratando de imponerse a los demás sino relacionándose con amor y afirmando a los demás y aplique eso ahora ofrezca a la sociedad aplique ese el mensaje de la iglesia ¿verdad? siendo una comunidad de vida que una repercusión social extraordinaria en este mundo globalizado donde unos siguen todavía aprovechándose de nosotros que bonito sería donde todos reconociendo su singularidad tratan de relacionarse en el amor no dominando al otro sino promoviendo al otro ¿se da cuenta la perspectiva? así que eso es decir que la iglesia es comunión es tremendamente mishonero es realmente un mensaje pues que abre un horizonte nuevo lo que dice aparecida a Cristo no es cuestión de meterlo en la cabeza sino vivirlo de tal modo que te abra el horizonte y te dé un nuevo sentido en la vida bueno este es un rol pero ya que me lo pides así no hay me gustaría preguntarles a ustedes sobre todo a nuestro querido David que está aquí y también a Roberto que está haciendo de cámara porque la Roberto anda con los jóvenes y este sí quería saber algo de eso pero en fin vamos a dejarle ahí porque nos cortan ya el tiempo tiene esto una pregunta yo encantado te hago yo claro que lo voy a hacer yo y usted ahora su situación su estado de ánimo es idealista realista pesimista o optimista ¿cómo está usted? ninguna de esas sospechosista ¿de qué? de que veo con optimismo la presencia de un papa latinoamericano es decir que tiene la misma cosmovisión que yo con esta patria grande que algunos han llamado pero tengo el sospechosismo de que sea como un momento efímero como que después dentro de 30 años me acuerde de que algún día hubo un papa que habló el evangelio en clave de alegría en clave de compasión y de misericordia y que dentro de 30 años pues estemos otra vez con lenguajes duros cerrados rechazando ya no el mundo moderno sino ahora nos tocará enfrentar el mundo postmoderno y que es con el que ahora tenemos que dialogar con Jesucristo encarnado en la postmodernidad salir a su encuentro y que estamos dentro de 20 o 30 años haciendo una grabación como esta una atlética como esta evaluando que fue lo que nos pasó que no pudimos por así llamarlo capitalizar todo el mensaje renovador ¿por qué Paco Francis conoce esta ¿cuánto le alegro que tengas esta visión realista? ahí lo tiempo con sospecha en fin para que tengas paz yo estaba casi peor que usted cuando vengo al concilio porque yo estaba metido en una mentalidad escolástica metafísica y eso y el concilio para mí fue tal fuerza que ha incumilado mi vida y sigue además estupendo ahora realmente lo que ahora está viviendo con el Papa actual hay que tener sin sospecha cuidado por el arrismo porque esto tal pero lo que ha hecho ya este Papa lo que ha hecho ya eso es una gracia en la luz para vosotros para los jóvenes una luz extraordinaria porque hubo otro Papa de Juan XXIII y esta es la Iglesia la Iglesia es luz pero no creamos que es que está tan transparente está hecha por hombres ¿verdad? están ustedes en una oportunidad extraordinaria el concilio Vaticano II todavía está vivo en alguno de los otros por lo menos ustedes escuchan el respaldo pero ustedes ahora con este aliento que me lo da amigo Papa no me digan y con lo que respiro yo respiro un optimismo tremendo no por a ver si va a ver un Papa no para mi el gran respiro que tengo es que estoy plenamente convencido que este Dios perdón este mundo está originado continuamente amado redimido liberado y ocurre lo que ocurre esto sigue adelante entiende la cuestión y eso para mi me ha dado usted ya puedo tener si miro las cosas humanamente menos esperanza que usted porque pues a poco tiempo ¿no? y yo estoy tremendamente optimista no porque vea que es que la iglesia va a cambiar sino porque ocurra lo que ocurra hay una fuerza ahí hay alguien que nos está amando y ocurra lo que ocurra el destino de este mundo es la vida por lo tanto ¿entiendes? si te sirve esto pues ya como tu abuelo te viene muchas gracias padre usted también dijo algo haciendo una mirada en retrospectiva a estos 50 años de concilio y es que estamos como en una tercera etapa ¿no? de conciliar esta etapa digamos ¿cuáles digamos serían las características y qué perspectivas tiene? yo creo que quédense con una iglesia en salida primero en salida del clericalismo a una iglesia pueblo y segundo en salida de sí misma a Jesucristo pues me habla Jesucristo ¿verdad? 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 ¿verdad?